Hola, 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 ¿se me escucha? ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy familia os traigo unas tapas que creo que no van a pasar desapercibidas. Como habéis visto en el vídeo, sí, vamos a hablar de la versión Sakai de 100€. O es así como es lo primero que se le ocurre a la gente cuando ve este modelo. Es más, si te gustó la colaboración entre Nike y Sakai, la versión Waffle, pues esta versión no puede faltar en tu colección. Sí, estamos hablando de las Nike Waffle One. Y por aquí familia tenemos ya un par para que podamos analizar los materiales, la composición de la zapatilla, que es bastante interesante, tengo ganas de comentarla, la verdad. Como podéis ver nos viene una caja actual de las clásicas, así en rojo y blanco. Nada súper especial, os recuerdo que es un lanzamiento general release. Vamos a tener bastantes en cualquier tienda, así que va a ser muy fácil de conseguir, familia. Vamos a pasar a abrir ya la cajita. Papelito. ¡Pam, familia! Las Nike Sakai Waffle, es broma, es broma. Las Nike Waffle One. He conseguido una versión woman de momento. Pasemos a analizar la zapatilla. Lo primero que pensamos al ver esta composición, estos detalles, pues yo creo que a todos nos viene a la mente la colaboración que acabamos de comentar al principio del vídeo, las Nike Sakai, y es que comparte muchos detalles muy parecidos a las Sakai, la verdad. Pero deciros que la zapatilla me parece un acierto para este verano y que sinceramente va a ser muy fácil de conseguir, como por ejemplo ya las colaboraciones con Sakai que rondan sobre los 500 euros, si no me equivoco. Vamos a pasar a analizar la zapatilla. Empezamos con la zona del upper. Un montón de detalles. Si os fijáis hay bastante variedad de materiales, que es algo que me ha gustado. También el detalle del suede, tenemos suede, lo primero que puedo ver por aquí, que me llama la atención, es que estos detalles le dan bastante calidad a la zapatilla, la verdad. O sea, chapo Nike, porque una zapatilla con estos detalles, pues como os lo he dicho, familia, es que todos veremos aquí la Sakai por 100 euros. Luego también encontramos zonas en una malla, pero esta vez, sinceramente, permitidme sacar el papelito de aquí adentro, es una malla muy fina, la misma que encontramos en las primeras Sakai, como podéis ver, la Sakai Waffle, pues ahí también tenemos una malla que es realmente transpirable para verano, es una gran zapatilla para verano. Como ya habéis podido ver todos los que me seguís aquí en el canal, os estoy presentando en los últimos vídeos que hemos sacado en el canal, bastantes buenas opciones para este verano, así que si también acabáis de llegar al canal, pues que sepáis que en los últimos vídeos que he subido tenéis muchas opciones para verano y esta es una gran opción para este verano, la verdad. Luego, una de las grandes ideas que han tenido, porque como podéis ver, fijaros aquí en el toe, también seguimos teniendo esta malla, imaginaros tener solamente esta malla tan fina en la parte de la puntera de la zapatilla, con el tiempo, con el uso, muy fácilmente podríamos dañarlo, tal y como ha pasado en la Sakai Waffle, pero aquí encontramos un detalle que hará que la zapatilla dure realmente, y es que han puesto otra capita por debajo de otro material que protege la parte de la delantera del pie y que hará que la zapatilla dure mucho más, ahí os estaréis fijando, y también recordad que tenéis un onfit al final del vídeo, donde podréis fijaros en el pequeño detalle que tenemos en la puntera. Encontramos también en la parte delantera una lengüeta, ahí podéis ver la forma de la lengüeta, es un detalle que me ha gustado bastante, me gusta como queda cuando se coloca la zapatilla, ya me las he probado, y sinceramente este toque así desigual en la lengüeta, pues me parece un detalle bastante acertado. Luego podemos encontrar que en la zona del tobillo, pues nos viene también un material muy fino, os recuerdo que el upper de esta zapatilla es realmente fino, ahí podréis apreciarlo, y yo sinceramente no suelo sufrir esas molestias que a mucha gente, por ejemplo, depende de qué zapatilla te raspa en la parte trasera del tobillo, pero estoy seguro de que a más de uno puede causarle una molestia, este detallito así tan fino. Luego, siguiendo en la zona del talón familia, pues encontramos este detallito de plástico, pues que ya sabemos, ya no suponemos en qué estará inspirado. También encontramos esta zona en suede, como os he dicho, y el detallito de el sush aquí en esta zona de aquí detrás. Un pequeño sush aquí en este lado. También estos detalles, estos agujeritos de aquí, pues resulta que tienen 3M, material reflectante. Y luego el sush grande que encontramos en la zapatilla, pues nos viene en un material de un leather sintético. Y por último, pasando a la suela, pues podéis ver que nos viene esta suela clásica. Le han hecho algún pequeño ajuste comparado con la suela de la clásica Waffle. Aquí podéis ver cómo mantiene la esencia de lo que os he comentado. Tiene algunos detallitos que la diferencian, pero poca cosa más familia. Una zapatilla que me parece que tiene muchos detalles, que la ves de lejos y representa la típica zapatilla clásica y simple, pero si nos fijamos, pues súper actualizada. Unos detalles como la malla, que nos permite una transpirabilidad muy buena, también súper ligera, pues me parece una gran opción y que puede servir para muchos tipos de outfit y para muchos estilos también de vestir. Ey, ¿estás buscando unos sneaker box para cuidar bien de tus zapas, pero resulta que o son muy caras o las opciones baratas son realmente de mala calidad? Pues no sufras más que yo he encontrado la mejor opción en cuanto a calidad-precio. Como puedes ver, unas sneaker box de plástico, de buena calidad, con su puertita, con cierre magnético y todo. Las zapatillas altas como las Blazer o las Jordan 1, como puedes ver, caben sin problema. Y que sepas que ya estoy preparando mi muro de sneaker box, que pronto os lo enseñaré aquí en el canal. Pero si quieres saber mucho más de este producto, que sepas que te lo estaré dejando por aquí arriba. Le he dedicado todo un primer vídeo en el cual podréis ver mi primera compra de estas cajas sin saber realmente si iban a ser de buena calidad o me iban a decepcionar. Y estoy realmente encantado. Así que si estás buscando un producto como este, que sepas que te estoy dejando el vídeo por aquí arriba. Seguimos con el vídeo de hoy. Aquí podéis ver el parar completo, familia. Una zapatilla totalmente recomendable para este verano. Súper transpirable, con el vibe a las Nike Sakai y a la vez un vibe a zapatilla clásica. Y que sinceramente, si no estás dispuesto a gastarte 400 euros en unas Nike Sakai, pues esta es tu opción. 100 euros por estas bellezas. Que sepáis que también os estaré dejando el link para que podáis comprarlas directamente en la web de Nike aquí debajo en la descripción. Y en cuanto a tallaje, familia, os diría que va true to size. Os recuerdo que la zapatilla tiene un upper realmente fino. Yo suelo ser un 42, 42 y medio. Y en esta zapatilla he utilizado un 42 y me va perfecta. Poca cosa más que decir de estas bellezas, familia. Recordaros que tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, eventos, noticias, lanzamientos... Todo eso y mucho más os lo estaré dejando ahora mismo aquí en listas de reproducción. Y recordad también que por aquí debajo os estaré dejando el Instagram para que estéis atentos a cuando sacamos un nuevo vídeo. Subo alguna foto, cualquier noticia o empezamos con cualquier sorteo. Dejarme saber en los comentarios qué opináis de este modelo. También he escuchado el típico comentario de las poor men sakai. Las sakai de hombre pobre. Darme vuestra opinión, familia. Yo creo que no está nada mal que una zapatilla que está tan bien diseñada. Sinceramente a mí me ha gustado el diseño de la zapatilla. Aunque más o menos haya sacado la inspiración de ciertos detalles de las sakai. Y que permite que a mucha gente que no quiera dejarse esos 400, 500 euros en esas zapatillas limitadas pues pueda tener una sensación parecida con un modelo así. Así que no os dé vergüenza en los comentarios. Dejadme vuestra opinión. Que de estas zapatillas sí que tengo mucha curiosidad de saber qué opináis, familia. Nada más que decir familia a continuación en el onfit. Y recordad que si os ha gustado el vídeo darle a ese botón de like también. Darle a ese botón de like. Nos vemos en el próximo vídeo. Peace. ¡Suscríbete al canal! y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito que sepas que te puedes suscribir por aquí o también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí